El Partido Socialista El Partido Socialista También nos acompaña Pedro Delgado, Ángel Álvarez, Cris Gilbert y mi persona Cira Pascual. Muy brevemente, y le voy a dejar la palabra a Francisco para que nos introduzca más sobre el texto y sobre la relevancia de esta sección de los grundices, pero rápidamente los grundices los escribe en marzo entre el 57 y 1857. El texto se publica posteriormente, en el año 1932, cuando fue descubierto por Riasanov. Entonces, sin más, le vamos a dar el derecho de palabra al compañero Francisco para que nos introduzca al texto y a la relevancia del mismo. Muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí y compartir y aprender con vosotros. Y bueno, los grundices que son como unos siete cuadernos que se dividen en dos grandes capítulos, que sería el capítulo del dinero y el capítulo del capital. De hecho, hay un nexo, el capítulo del dinero acaba como un nexo para introducir el capítulo del capital, del dinero como capital. Y es importante este texto, es importante, y la elección que hemos elegido, por el contenido político y de relaciones sociales que hay detrás del dinero. O sea, este capítulo entero del dinero, no únicamente el texto que nosotros estábamos trabajando, el capítulo entero del dinero, sobre todo comienza con una fuerte crítica a Darimón, a la, digamos, el prodonista Darimón, sobre todo de acuerdo o en torno a lo del bon horario, a la teoría del bon horario como un mecanismo de tratar de, un mecanismo de lucha contra la sociedad capitalista. Claro, Marx, la crítica fuerte que hace, o la crítica, principalmente el centro de la crítica, es que realmente en esta teoría del bon horario, incluso la acaba llamando utópica, y lo hace porque considera que realmente no toca las bases del sistema, es decir, que no toca la idea de, o sea, deja la mercancía como tal, no ataca a lo que hay realmente, al origen realmente, de la sociedad capitalista, de la sociedad burguesa, que es una sociedad basada en los valores de cambio. Y si tú únicamente estableces un mecanismo de determinar los valores en tiempo que sustituya a los precios, con un mecanismo, un banco centralizado que tenga estos valores tiempo, tú no estás tocando realmente la determinación de los valores en la sociedad a través de los valores de cambio. Realmente lo que Marx introduce es que, digamos que para una transformación social, no es suficiente con la transformación únicamente de las instituciones. Entonces, realmente él, bueno, realmente esta crítica se corresponde con, o la crítica al bon horario principalmente tiene una carga política importante, de hecho, Marx se acerca, se aproxima a la teoría del dinero, al trabajo sobre el dinero, a través de, o sea, de una forma, a través de una ética política, en el sentido de que él establece y trata de explicar el dinero con las relaciones sociales, o sea, digamos que nos presenta el dinero como un proceso en el cual esconde unas relaciones sociales. Y nos, le da un contenido fuerte de relación social y de sentido social, que es lo que trabajamos con el fetichismo del dinero, ¿no? En el sentido de que te dice, bueno, realmente el dinero es algo tal que rompe el nexo de los seres humanos con la sociedad, en el sentido de que, por ejemplo, al trabajador lo separa de su producto, de hecho, si tú en vez de cobrar en dinero, cobraras en productos, te harías cuenta que estás cobrando menos de lo que has producido, ¿no? Por ejemplo, entonces, digamos, el fetichismo del dinero está sirviendo para esconder unas relaciones sociales de producción que se basan en la explotación, pero al mismo tiempo es a través del dinero como las personas se acaban sociabilizando en el sentido de que es a través del dinero como tú puedes satisfacer tus necesidades sociales, es a través del dinero como tú tienes un determinado estatus social, es el dinero como representante de la riqueza el que te dice en qué nivel, digamos, cuál es tu nivel o, digamos, tu poder social. Entonces, Marx le da esta ética política en el sentido de decir el dinero al final es poder. Hay que decir, sin embargo, que la crítica a dinero no es moralizante. Efectivamente, Marx reconoce que el dinero conduce a un desarrollo nuevo de las fuerzas productivas, entonces, eso conduce también a una circulación más amplia, a una interconectividad más amplia. Entonces, no sencillamente descarta dinero, no es un romántico, por decirlo así. Claramente, claramente. También la crítica al bon horario viene por aquí, ¿no? Realmente el dinero, digamos, que no es la destrucción del dinero en una condición ni siquiera necesaria, ni suficiente como para, digamos, para la transformación social. A partir de esta crítica que hace a la teoría de Proudhon, o la visión incluso socialista de Proudhon, lo que nos encontramos es con unas explicaciones que luego desarrollará de una manera más concreta en el capital, que son como las distintas funciones, las distintas funciones o determinaciones del dinero. Las distintas determinaciones del dinero y la última determinación, cómo la vincula con el dinero. Digamos que todo esto es un trabajo previo a vincularlo con el dinero como capital. Entonces, tú mencionas tres determinaciones, creo que los compañeros también tienen aportes, pero quería mencionarlas rápidamente. O sea, las tres determinaciones del dinero que plantea Marx en estas secciones de los Proudhonrices. Y dice que la primera es el dinero como medida de valor, básicamente. El segundo es el dinero como medida de circulación. Y el tercero es el dinero como atesoramiento o la acumulación de dinero. Entonces, ahí tenemos estas tres secciones. Y en este programa de hoy vamos a tratar de abordar cada una de estas tres secciones. No, disculpen, determinaciones. Y vamos a intentar abordar cada una de las mismas. No sé si tienen alguna pregunta. Adelante. O sea, Marx plantea, como le dices tú, le da un contenido social. Y él plantea que el trabajo social en el capitalismo se organiza de manera privada e independiente. De manera que productores privados e independientes producen cierta mercancía y van al intercambio. Y es donde validan si su valor es realmente social o no. Entonces, esa relación social, al final, termina objetivándose en el dinero. Y el dinero termina funcionando como un equivalente general de todas las mercancías. Y bueno, creo que ahí arranca él con lo que sería la primera determinación. Sí, la primera determinación es el dinero como medida de valor. Que es que principalmente se corresponde con la utilización de... Él, primero de todo, cuando hablamos de dinero en Marx, él se acerca con el metal oro, principalmente. O sea, él tiene una idea del dinero, sobre todo en esta primera determinación. Y cuando comienza, con una aproximación al dinero metálico. Y esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, él establece el dinero como medida de valor en el sentido de que es el dinero a través del cual... O sí, es el centro a través del cual girarán la medida de valor de las diferentes mercancías. Es decir, las diferentes equivalencias entre mercancías se establecen a través del núcleo del dinero. Me explico. Si un trigo vale un gramo de oro, pues... Y si... Perdón, un kilo de trigo vale un gramo de oro. Y dos kilos de tela vale un gramo de oro. La relación de equivalencia de valor entre trigo y tela viene establecido por la relación que hay con el dinero. Entonces, nos sirve como medida de valor para una equivalencia general de las diferentes mercancías. Entonces, en primera instancia, esta relación primera que hay entre el oro como dinero y una mercancía cualquiera, en este caso trigo, se establece a través de... En primera instancia, se establece a través del tiempo necesario para la fabricación o extracción del oro, por decirlo alguno, para la producción del oro, por decirlo de una manera general. Pero a partir de esta... Sobre todo en esta primera determinación, como medida de valor, a partir de esta... A partir de esta primera relación, ya no será tan importante. Ya no es importante... Ya no será tan importante en esta determinación. En esta función no será tan importante. Y realmente lo pueden... O sea, acaba siendo como... O sea, se acaba considerando esta relación únicamente como a nivel simbólico. De hecho, para esta determinación no es necesario. O sea, no es importante la cantidad de oro que haya en la sociedad. La cantidad de oro que haya en la economía, porque ya tenemos una relación hecha. Sí que es verdad que luego, en las otras determinaciones, sí que habla de que si aumenta la cantidad de dinero, la cantidad de oro, pues puede tener influencia en otras variables económicas. Pero en concreto, en esta primera determinación, no será importante la cantidad de oro, porque él se refiere a esta relación simbólica que se produce a partir de la primera relación de equivalencia. En este aspecto de dinero, como medida de precio, medida de valor, Marx, como siempre, porque ha tragado un montón de Hegel, apunta a las contradicciones. Y aparentemente hay una suerte de contradicción entre el hecho de que no hace falta la presencia física del oro para medir precios, pero tiene que ser algo material, sin embargo. Marx siempre hace énfasis en el hecho de que hace falta la materialidad. Y eso, un poco por allá va su crítica a Darimon, porque Darimon, el pluralista, piensa que uno puede prescindirse del reflejo en algo material, algo otro, como función de dinero o como medición de valores. Sí, es verdad. Es cierto que en la primera determinación se explica como una contradicción, que no es necesaria la cantidad, pero sí que es necesario que exista, y que exista un material que haya detrás. Esto lo podríamos traducir a día de hoy al cambio que ha habido en la actualidad, en la economía actual, sobre todo a partir de los años 70, cuando deja de haber una relación de equivalencia o de reserva con algo que sea realmente físico, como un metal físico, como sería el oro, a partir de los años 70, donde lo que se considera como patrón oro desaparece. Pero es que ni siquiera en esta parte, porque Marx en este capítulo, él habla de la simbología del dinero, en el sentido de que cuando habla de circulación, también cuando habla de la determinación como circulación, también dice que no es necesario que sea el oro el que esté circulando, sino que pueden ser papeles que lo representen. Ya está hablando de esta separación, pero siempre tiene que haber como una relación. ¿Por qué digo esto? Porque realmente, incluso durante el siglo XX, el patrón oro, que sí que había una reserva de oro, pero el patrón oro nunca ha existido, jamás, o sea, nunca ha habido la posibilidad de que el papel que representaba el dinero pudiera intercambiarse por oro. Nunca ha habido respaldo real, entonces ya era dinero fiduciario, aunque fuera dinero papel, ya era dinero fiduciario. Únicamente, en los años 70, el cambio que hay, únicamente es decir, o sea, pasarlo a términos políticos y a términos institucionales, lo que ya se sabía económicamente, que es que no existía ese respaldo. Entonces, Marx, aunque sean las otras determinaciones de las que todavía no hemos hablado, Marx ya contempla esta posibilidad. Y sí que es importante, para relacionarlo con la actualidad, es que incluso hoy hay una reserva. Siempre hay una, siempre en las crisis siempre se habla, ¿no? Los inversores se reservan, o sea, se refugian en el oro, o los inversores se refugian en el dólar. Porque al final el dólar tiene un valor social, tiene un valor social internacional. Y ya el dólar, simbólicamente, tiene un valor importante. Y ya hay un refugio en el dólar que sea como materializado en ese sentido. Hay una cita del texto que también toca este elemento del dinero como medida de valor, pero también va apuntando a la siguiente determinación, que es la circulación. La voy a leer y después de la lectura, que esas mencionas algo brevemente, iremos al corte y continuaremos trabajando en la cuestión de la circulación. La cita dice así, en el valor de cambio, las mercancías, los productos, son puestos como relaciones respecto a su sustancia social, o sea, respecto al trabajo, pero como precios son expresadas en cantidades de otros productos según su constitución natural. Si nos puedes brevemente explicar esta cita, alguna cuestión relevante sobre la misma, y luego vamos al corte. Claro, una de las cosas relevantes de esta cita es entender que el valor de cambio de una mercancía, el valor de cambio de una mercancía como valor de cambio, únicamente tiene valor si la antepones con otra mercancía, o sea, con la sustancia de otra mercancía. Es decir, ¿cuál es el valor de cambio del trigo? Bueno, ¿respecto a qué? Entonces, el trigo tiene un valor de cambio, 2,1, respecto a la tela, por decir algo. Pero claro, entonces estamos equiparando, estamos haciendo una relación de equivalencias de esa materialidad de estas mercancías. Cuando hablamos del dinero, lo que nos estamos refiriendo es que todas las mercancías ahora se van a establecer en una relación de equivalencia con el dinero que es el centro neurálgico. Eso realmente es lo que sucede ahora, en el sentido de que ahora, cuando calculamos la riqueza de un país, del PIB, por ejemplo, no calculamos los kilos que hay de producción de hierro, más los kilos que hay de producción de naranjas, no. Se establece a través de una misma unidad de cuenta que es el dinero. Bien, entonces, en el siguiente segmento continuaremos esta discusión. Quería mencionar que rundices es una palabra en alemán que quiere decir elementos y algo que tú habías mencionado anteriormente, pero que es importante resaltarlo, y es que los rundices son los borradores básicamente para el capital. Entonces, Marx está aproximando a categorías y al estudio para lo que posteriormente se convierte en su obra magna que sería el capital. Estamos en Escuela de Cuadros y después de un corte volvemos con esta discusión. Estamos de vuelta en Escuela de Cuadros, estudiando los grundices, específicamente la sección del dinero con el compañero Francisco Navarro. Bueno, en esta sección, bueno, queremos abordar el dinero como medio de intercambio universal, que Marx señala, y específicamente me gustaría preguntar en el texto del grundice, Marx dice que el dinero como medio de cambio universal habilita que un grupo de personas en la sociedad pueda tanto especular, y él lo define como la acumulación de dinero, o acaparar como la acumulación de mercancía. Entonces, esto es un proceso, digamos que es un proceso que cataliza y faculta la aparición del dinero y que es parte del componente orgánico del capital, si nos pudieras hablar o profundizar sobre esta idea. Claro, como medio de cambio, primero como medio de cambio, como medio de circulación, como medio de circulación el dinero tiene una función, que digamos que sería distinta a la tercera determinación, que creo que te refieres tú un poco más, que es la posibilidad de acapararlo. Digamos que aquí el dinero, es importante tener en cuenta la diferencia que hay cuando es como medio de circulación a cuando es la tercera determinación, que sería como fin en sí mismo, como posibilidad de atesoramiento. La diferencia es importante porque en una, cuando es medio de circulación, el dinero como tal tiene el objetivo de, al final, de convertirse en otra mercancía, en el sentido de que tú lo que buscas es un valor de uso, tú lo que buscas es vendiendo tu mercancía, que puede ser trabajo, es obtener un dinero para poder acceder al mercado de bienes y servicios. Esa es una determinación y esa es una función del dinero, que es muy distinta cuando la función del dinero es el dinero en sí mismo. Cuando el dinero es en sí mismo y la función del dinero es el atesoramiento, o podría ser dinero como capital, que ya sería adelantarnos. En este caso, el dinero, la lógica no es buscar el valor de uso, lo que tú buscas es el valor mismo del dinero en sí, es decir, lo que buscas es un valor de cambio, es decir, tú lo que no vas a intercambiar son 100 dólares o 100 bolívares por una mercancía para luego obtener 100 bolívares. La idea es que buscarás un dinero superior, o sea, buscarás una cantidad incrementada de ese dinero. Y esa es la diferencia, es importantísima, porque en la segunda tú lo que esperas es la acumulación, es el atesoramiento. Entonces, claro, puede tener un factor especulativo, claramente, puede tener un factor especulativo, claramente. Lo que pasa es que esto también se podría realizar a través de las mercancías. Pero el dinero en sí, siempre, el dinero en sí solo puede tener, en este caso, se acaba convirtiendo en únicamente una función de valores de cambio, a diferencia de la mercancía. Este funcionario de dinero, Marx dice que el dinero desaparece, o sí. También dice que el dinero pasa a ser un representante y también con un mero signo. Y cree que eso sirve como predicciones. Efectivamente, en el tiempo de Marx usaron oro. Pero hoy día, el dinero que manejamos normalmente es el dinero papel, que es meramente un signo, ni siquiera tiene respaldo. Realmente, primero, en cuanto a que el dinero desaparece de la circulación, lo hace para compararlo con las mercancías que se mantienen. Bueno, las mercancías se consumen, perdón, y lo hace para compararlo con el dinero, y aquí hay una contradicción, con el dinero en la tercera determinación, cuando no desaparece, sino que continúa. Entonces, él dice, no, el dinero es supuesto que permite la circulación y al mismo día es resultado de la misma. Entonces, claro, el dinero como circulación desaparece de la circulación porque tú lo utilizas para acceder al mercado de bienes y servicios. Y realmente, él dice, la cantidad de dinero nos interesa, perdón, la reserva que haya de dinero, o el valor que tenga en sí mismo la materialidad del dinero, no es importante, sino que es importante su cantidad, que haya suficiente para su, para, digamos, para la circulación, que haya suficiente. Y no es importante y, por lo tanto, puede ser simplemente un símbolo. Puede incluso, él habla que puede ser incluso dinero falso. En algún momento que hace como alguna, digamos, pone alguna idea de que el dinero podría ser falso. ¿Por qué? Porque lo que nos interesa es que sea aceptado socialmente. Y actualmente el dinero es puro dinero fiduciario, anotaciones en cuenta, que no tienen ningún respaldo de materialidad directa, como podría ser el oro. Pero que sí que hay una aceptación social, sí que hay unas instituciones estatales e internacionales que, digamos, que le dan una reserva, le dan una fuerza y una reserva de valor a ese dinero que, bueno, que actualmente, digamos, que es lo que comentábamos antes, que podría considerarse incluso que el dólar tiene una cierta materialidad. No sé si tienes una pregunta, quizás podemos hacerle los aportes o preguntas juntos. Entonces yo quería pedir una aclaración, entiendo el dinero como medida de circulación, pero también dice, y si nos pudieses aclarar, me pudieses aclarar a mí concretamente, cuando Marx dice que es el realizador de los precios. Creo que es una pregunta sencilla, pero que nos valdría la pena que nos apuntes, que nos precises. Cuando habla del dinero como realizador de los precios, en cierta manera a lo que se corresponde o a lo que quiere referirse creo que es que él está diciendo que el dinero es representación de la riqueza, es decir, es la representación de la riqueza y como tal es la representación de los valores de cambio de las mercancías a través de los precios, esta representación se hace a través de los precios, es la representación de los valores de cambio de las mercancías que vienen estipuladas en precios. Entonces por eso es como la determinación de los precios en cuanto a que se enfrentan las mercancías dándole un precio. El dinero le da un precio a las mercancías en este sentido. Además, también, digamos que esta idea nos lleva a la relación que hay entre el dinero y los precios. Y quiero comentar algo yo, porque cuando Marx plantea y desarrolla la idea de la segunda determinación como medio de circulación, él habla de la cantidad de dinero y va a leer una cita muy corta donde él dice, cuando se está refiriendo a la cantidad de dinero que hay, él dice, dado por un lado la suma de precios a realizar, la cual depende del precio de cada mercancía multiplicado por su cantidad y por otro lado por la velocidad de circulación del dinero. Esa cita, ¿no? Si esa, o sea, le está refiriendo a la cantidad de dinero y los precios por un lado. Entonces si eso tú lo transformas en ecuación, ¿verdad? Si lo que está refiriendo es la misma teoría, más o menos, está refiriéndose a la ecuación de la teoría cuantitativa del dinero, donde pone en un lado la cantidad de dinero circulando y en otro lado pone la cantidad de precios a realizarse. Pero Marx hace énfasis diciendo que son los precios los que determinan la cantidad de dinero circulante, mientras que los cuantitativistas invierten las relaciones. La cantidad de dinero circulante es lo que determinan los precios. Entonces me gustaría comentar ahí un poco cuál es la crítica de Marx a la teoría cuantitativa del dinero. Sí, claro, sobre todo la crítica que podemos realizar desde el marxismo. Primero es una apreciación buenísima la que hace el compañero en el sentido de que sí, que es verdad que aunque no la escriba de su explicación se determina la teoría cuantitativa del dinero o la ecuación cuantitativa del dinero, en la cual tenemos por un lado, como tú dices, la cantidad de dinero en la economía, que serían los precios por las mercancías. Perdón, esa sería la cantidad de riqueza que hay en la economía, los precios por las mercancías, porque eso existe, y por otro lado la cantidad de dinero que tendría que haber en la economía, digamos que tendría que estar en equivalencia. Claro, esta equivalencia, que es la ecuación de la, que es una equivalencia, es muy importante, de la teoría cuantitativa del dinero, Marx la afronta de una manera muy, o sea, totalmente inversa. Ya para empezar, que dice, los precios no vienen determinados por la cantidad de dinero, eso no es lo que él dice, sino que dice es, la cantidad de dinero viene determinado por los precios, algo que es totalmente lógico, o sea, determinar los precios únicamente, y esto ya entraríamos en otras explicaciones económicas, pero determinar los precios únicamente con la cantidad de dinero es una barbaridad en el sentido de que los precios es un proceso muy complejo, que no únicamente se tiene que tener en cuenta variables económicas, sino que se tiene que tener en cuenta variables históricas, variables sociales, variables psicológicas, una cantidad enorme de variables, y no puede venir únicamente por la cantidad de dinero en la economía. Ya aquí la redacción inversa es importante. Pero es que luego, aparte también, la ecuación, o digamos que la aproximación a la ecuación monetaria de Marx es muchísimo más rica, o muchísimo, es más superior, o es superior a la clásica, a la economía clásica, porque primero, que cuando él habla de variación de precios, habla de que estos precios pueden venir variados por los diferentes valores en el trabajo, por los cambios que puede haber en el valor trabajo, eso para empezar, y luego, que aparte, en esta ecuación, él se refiere, o él digamos que se acerca también a través del estudio de una sociedad que se basa en la explotación y a través del plus trabajo, o sea, se acerca de una manera muy distinta, es como una determinación la ecuación, no es la explicación de, sino que es como una determinación de un orden social, es muy distinta. Si piensas que entonces que hemos tocado circulación, podríamos pasar a la tercera determinación, que es la acumulación de dinero, que ya se ha apuntado brevemente a esa determinación, también allí estaríamos hablando del fetichismo, de todo lo que genera el dinero cotidianamente y que somos conscientes de ellos en nuestra sociedad, la sed de enriquecimiento, etc. Si pudiésemos irle entrando por allí, que también tiene un amarre bien concreto en nuestra vida cotidiana. Sí, exacto. De hecho, esta tercera determinación es la que utilizará Marx como puente para acercarse a la explicación del dinero como capital, y la entenderemos rápido, porque realmente aquí lo que se corresponde es que realmente el dinero se convierte en un fin mismo, es lo que hemos comentado un poco antes, ¿no? Y por qué el dinero puede ser un fin en sí mismo, ¿no? ¿Por qué puede ser el dinero un fin en sí mismo? Es decir, el objetivo de la circulación puede ser el dinero en sí mismo. ¿Por qué? Por la universalidad que tiene de representación de la riqueza de todas las mercancías. El dinero es el que te permite anteponerte a la sociedad y te da un poder ante la sociedad que tendrás en el bolsillo, esa redacción social y ese poder ante la sociedad, porque es el que te permite acceder al satisfacer todos los placeres, ¿no? Es decir, acceder a todas las mercancías. Es muy distinto que tener mercancías, porque las mercancías representan una parte determinada de la riqueza que hay en la sociedad y para poder satisfacer todos los placeres tienen que pasar por el mercado, tienes que venderla, ¿no? Tienes que venderla y entonces dependes del mercado, dependes del estómago del mercado. En cambio el dinero te enfrenta a la sociedad o te pone ante la sociedad con una relación de poder. Entonces, claro, aquí él lo que, entre otras cosas, también hace una diferenciación importante en cuanto a la relación entre el poseedor de dinero y el dinero como mercancía, a eso diferenciándolo de el poseedor de una mercancía respecto a la misma mercancía. En el tema del desarrollo individual que se produce, el dinero no tiene ningún vínculo con la persona, no tiene por qué tener ningún vínculo de desarrollo individual con la persona, sin embargo la mercancía sí. No sé, por ejemplo, si tú tienes ovejas, pues tendrás un vínculo de desarrollo personal, serás pastor, ¿no? Pues digamos que puedes tener este desarrollo, sin embargo el dinero no, en ese sentido. En este aspecto de dinero, como en los anteriores, Marx también tiene una visión dialéctica, está buscando contradicciones. En este caso, dinero como fin, también hay una cosa contradictoria, porque por un lado el dinero se autonomiza de la circulación, como una cosa aparte de la circulación, pero tampoco puede quedarse totalmente apartado de la circulación, tiene que volver a la circulación. Y eso forma un poco el puente con el concepto del capital. Del dinero como capital, exactamente. De hecho, sería una de las contradicciones inherentes al sistema capitalista, sería una de las contradicciones inherentes al sistema capitalista, es el atesoramiento. O lo podemos llevar a la actualidad, el atesoramiento, por decirlo de alguna manera, o la acumulación en el ámbito financiero, y separado de lo real. Un ámbito financiero que se autoacumula de una forma endogámica, y que muchas veces no tiene una relación, o que parece que se desvincula de lo real, pero claro, es una generación de renta ficticia que se genera en el ámbito financiero, que claro, si en la realidad no hay una, digamos, si la realidad no la puede sostener, tenemos una contradicción importante, ¿no? Lo que podríamos ver, que es dinero que sale de la circulación, dinero que sale de la circulación, porque es el fin en sí mismo, pero si no vuelve de alguna manera, y en este caso como capital a la circulación. Pero aquí lo importante también de esta determinación, y que tiene que ver con lo que comentábamos en el tema del fetichismo del dinero, es que el dinero se convierte en, al ser la representación de la riqueza, y al ser lo que te permite acceder al satisfacer todos los placeres, él hace como una comparación metafórica con lo que sería la piedra filosofal, que te permite acceder a todos los conocimientos, pues el dinero te establece esta relación también de poder. Y claro, este dinero, esta posibilidad de ser el que te da acceso a todos los placeres, produce una sed de enriquecimiento, una sed de avaricia, porque, claro, la existencia del dinero, y aquí también lo vincula un poco, que lo podemos seguir comentando luego, respecto a comunidades donde no existe el dinero, al existir el dinero, y al existir el dinero existe algo que te da la posibilidad de acceder a todos los placeres. Si no existiera el dinero en esas comunidades, pero al existir te permite eso. Y entonces ya, ¿cómo podemos acceder al dinero? Como el dinero compra también trabajo, y ese trabajo es alienado, que es trabajo asalariado, es a través del trabajo asalariado, y él lo explica como un mecanismo de transformación de las comunidades antiguas, y también de desarrollo importante de las fuerzas productivas capitalistas. Bien, en la siguiente sección continuaremos trabajando esta determinación y la ampliaremos, la discusión sobre el dinero. Estamos estudiando los grundrices aquí en Escuela de Cuadros, ya volvemos más con este debate, con este espacio de estudio. Estamos de vuelta con Escuela de Cuadros y estamos estudiando una sección de los grundrices de Mars, la sección se llama el dinero como representante material de la riqueza. Y para continuar la discusión, el compañero Ángel tenía una cita para compartir con nosotros. Cito. Vale decir, en que la riqueza como tal debía en el criterio de medida general del valor del individuo. Se desarrolla también la tendencia a su ostentación, y por lo tanto una exposición de oro y plata como representante de la riqueza. Así, el señor Von Rothfield tiene colgados, como su digno blasón, creo, que dos billetes enmarcados de 100.000 libras. Sí, bueno, entonces eso nos ayuda un poco a entrarle al tema del fetichismo, ¿no? Sí, directamente porque, claramente, partimos de la tercera determinación, como el dinero en valor en sí mismo. Entonces, claro, le damos un valor social al dinero, un valor de reconocimiento social, y sería como una función más que tiene el dinero, ¿no?, como de reconocimiento social, de ostentación de poder, ¿no?, y que realmente se corresponde con la determinación de que realmente lo que comentábamos, ¿no?, que es la posibilidad de acceder a la satisfacción de todos los placeres. Entonces, claro, dentro de este fetichismo, cuando hablamos del fetichismo del dinero, ¿es por qué el dinero? Pues porque el dinero como tal está escondiendo algo, ¿no? Está escondiendo alguna cosa, ¿no? ¿Qué está escondiendo el dinero? El dinero entre... hemos comentado ya algunas cosas de este fetichismo, ¿no?, pero hay de estas funciones también del dinero como fetichismo. Pero es que el dinero también... ¿Qué nos está escondiendo? Nos está escondiendo las relaciones sociales que hay en una sociedad capitalista, en el sentido de que al consumidor le está... cuando consume, el dinero te esconde la producción de otra persona. A un productor el dinero te está escondiendo el trabajo que es necesario de otra persona para esa producción, ya sea a través de compra de insumos o a través de trabajo asalariado, ¿no?, como tal. Entonces, el dinero te esconde estas relaciones sociales que son... digamos que son del sistema capitalista como tal. El ejemplo que poníamos antes es muy característico. Cuando el trabajador cobra una cantidad... o sea, cobras una cantidad de la producción, está cobrando una cantidad en forma de dinero, se le esconde la explotación, se le esconde el plus trabajo que es la base del funcionamiento de la sociedad capitalista, ¿no? Porque si tú producieras bolis y bolígrafos y produjeras 100 bolígrafos y te pagaran 80, dirías... Aquí hay una parte que no me estoy llevando, ¿no? Entonces, esto es una parte de esta relación social que esconde el dinero y, por lo tanto, el fetichismo del dinero. Otra, por ejemplo, también sería que cuando consumimos, nos enfrentamos a través del dinero o digamos que nos relacionamos a través del dinero, pero se está escondiendo los valores de trabajo que hay. Es decir, el trabajo que hay, que es al final lo que estamos intercambiando, ¿no? Entonces, claro, tenemos distintos mecanismos por los cuales el dinero trata de esconder las relaciones sociales que hay en el sistema capitalista y, por lo tanto, la forma de funcionar del sistema capitalista. Una de las cosas interesantes de este capítulo es precisamente el tiempo que Marx dedica al fetichismo, que es más amplio que el tratamiento que existe en la capital. Y aquí hay una cita que dice, efectivamente, que el dinero es inmediatamente la comunidad, que el dinero, puesto que la socialización en nuestra sociedad de propiedad privada pasa a través de mercancías, está mediado por objetos y mediado por dinero, y el dinero pasa a ser una objetivización de la comunidad. Y también hay reflexiones interesantes sobre cómo el dinero funciona para desolver las comunidades anteriores, mientras su papel en el capitalismo es más bien producir una coherencia social. Sí, sí, no, está claro, cuando, está claro que lo que comentábamos un poco también antes, cuando el dinero es, él se refiere a dos vías, ¿no? Una vía del dinero para, el dinero permite la expansión del capitalismo, de las formas de producir burguesas, o sea, las formas de relaciones sociales burguesas, permite expandirla a otras comunidades donde no existen, y se permite a través del dinero, o es el dinero, como es el canalizador el que rompe, el que ayuda a penetrar esta forma de hacer, y es como, bueno, como tú comentas, en el sentido de que será a partir de ahora la existencia de un elemento como es el dinero lo que te permite acceder a la satisfacción de las necesidades. No el trabajo en comunidad o no el consumo en comunidad, muchísimas formas alternativas, sino es a través del dinero, y entonces tienes que ir a buscar el dinero, ¿cómo se consigue el dinero? Se consigue produciendo valores de cambio, a través del trabajo, del trabajo asalariado, por lo tanto tienes que pasar primero por el mercado de trabajo, se establece un mercado de trabajo, en el cual tienes que pasar primero para poder acceder al mercado de bienes y servicios, que es donde se satisfacerán las necesidades, es el dinero que ayuda a entrar. Pero aparte también el dinero, el dinero en sus diferentes formas, también es una palanca para el crecimiento, digamos, para la expansión del sistema capitalista. Es muy importante entender que el dinero es como las transformaciones o la evolución que ha tenido el dinero ha ido a necesidad de expansión del sistema capitalista. Las necesidades de los años 80 de expansión financiera y territorial del sistema capitalista que se producen y del comercio y de producción, era necesario la destrucción, dejar atrás lo que se conoce como el patrón oro, que ya hemos dicho que estaba muy limitado, y una nueva forma de dinero, de dinero financiero, de nuevas formas de creación de dinero muchísimo más potentes en el ámbito financiero para poder sostener este crecimiento. Por lo tanto el dinero es algo que se va transformando y va creciendo y va evolucionando de acuerdo a las necesidades de expansión y de acumulación del sistema capitalista. Bueno, sí, a mí en ese sentido, porque sabe que Marx dice allí que en la determinación del dinero el dinero termina enfrentándose a sí mismo como fin en sí y él pone la fórmula D, M, D, no, tiene que pasar por mercancía, ya te lo explicaste, comprar fuerza de trabajo, medio de producción, generar un dinero acrecentado. Pero el dinero también puede pasar directo D a D prima, o sea, una D acrecentada sin necesidad de comprar la mercancía de fuerza de trabajo, a través de lo que es el interés y el dinero crédito y la deuda. Me gustaría que explicaras un poco eso. Sí, claro, ya entraríamos en nuevas funciones del dinero y nuevas vertientes del dinero que nos acerca mucho más a la actualidad de una manera muy comprensible que es, por ejemplo, el dinero crédito y el dinero deuda. Como tú dices, el D de prima, si quieres, parece que obtienes dinero a través de dinero, usa un dinero mayor a través de dinero sin pasar por la mercancía, es decir, sin pasar por el ámbito real. Claro, esto es a través del dinero crédito. Tendríamos que entrar en esas explicaciones, pero es muy importante nunca separar, en el fin de los casos, nunca separar lo que hay en el ámbito financiero con el dinero crédito, como decimos, del ámbito real. Es importante porque, por ejemplo, si tú, por ejemplo, para consumir o para invertir, para comprarte un apartamento, pides ahora un crédito, se ha creado, no sé, 100 de unidades monetarias, la moneda que sea, se ha creado 100 en el ámbito financiero, pero esos 100 que se creen en el ámbito financiero, que se corresponden igual con 130 por los intereses, esos 100, imagínate que, bueno, esos 100 que son la parte del ámbito financiero, es el ámbito financiero, digamos que los propietarios de ese capital en el ámbito financiero tienen un derecho real, sobre la economía real, sobre tu trabajo futuro, sobre horas de trabajo reales. O sea, el ámbito financiero jamás puede separarse del ámbito real. Y, de hecho, esta desproporción es importante para entender la crisis. El dinero crédito permite que la economía siga funcionando, permite que el sistema capitalista no se pare. Por ejemplo, hay una disminución de los salarios en la economía y sigue produciéndose, que es lo que ha pasado en las últimas décadas, sigue produciéndose mucho. ¿Qué sucede? ¿Cómo se puede compensar a través de crédito? Por lo tanto, permite que el sistema siga funcionando, se siga reproduciendo. Pero, a su vez, lo que está haciendo, o sea, por lo tanto, parece que es salvar una crisis, ¿no? Pero lo que está haciendo es prorrogar esa crisis incrementando o agravando sus consecuencias. Porque, claro, si tú ahora no, o sea, si realmente tú ahora no tenías capacidad para ese pago, para ese consumo, para esa inversión, para hacerlo en el futuro vas a tener que depender de un sistema real que si está perjudicado o si ese sistema real no te puede responder, no podrás pagar, no podrás hacer frente a ese pago, ¿no? Entonces, claro, hemos salvado ahora, en corto plazo, hemos salvado la posibilidad de una crisis por sobreproducción o subconsumo, pero se ha generado potencialmente una crisis futura con consecuencias mucho más agravantes. Apartándonos un poco del tema de Mediata, me parece que hay otro aspecto de lo que acabo de decir que también hay una tendencia política con mucha vida hoy día que tiende a identificar el capital financiero como el único culpable que son los bancos que tienen la responsabilidad de la crisis. Y eso también es políticamente peligroso porque, de hecho, el discurso fascista a veces fue así, que son los financiistas que son los culpables y terminan en antisemitismo y cosas así. Entonces, me parece que hasta en el Estado español es muy común actualmente decir mira, terminamos con los bancos y eso va, o terminamos con el sector financiero, eso va a solucionar los problemas. Pero es falso, porque el sector financiero, pese a haber autonomizados, también mantiene vínculos activos con el sector productivo. Sí, de hecho, tanto la atomización, la expansión financiera es lo que vemos en la superficie realmente y lo que es la consecuencia del funcionamiento intrínseco del sistema capitalista, de lo que está sucediendo en la economía real. Es la necesidad de búsquedas de una mayor rentabilidad que se producen, sobre todo que es a partir de los años 70, años 80, búsquedas de una mayor rentabilidad que no encuentran en la economía real, una gran cantidad de recursos financieros, o sea, de dinero financiero que vienen de los petrodólares, que vienen de la economía real, que no encuentran en la economía real lugares donde reinvertirlos para su reproducción, una disminución de las condiciones de trabajo que merma las capacidades de consumo de las sociedades, una nueva distribución internacional del trabajo, distintas cosas que se están produciendo en la economía real que hacen que la salida de la economía globalizada neoliberal de los años 80 tenga una vertiente muy importante y un peso muy importante financiero. Pero digamos que las causas hay que buscarlas en lo que sucede en la economía real, hay que buscarlas en la sociedad capitalista, en una sociedad basada en la explotación y en una sociedad basada en los valores de cambio. En el texto y en general cuando pensamos en el dinero se tiende a relacionar con el capital, aunque debemos entender que son dos cosas diferentes, que el dinero que tenemos en nuestro bolsillo no es el capital. Pero es importante que la tercera determinación, que es la acumulación de dinero, de alguna forma da pie para que el propio Marx desarrolle a continuación la cuestión del capital. Entonces yo creo que, a pesar de que no sea el centro del texto, sería importante que entendamos o que nos expliques brevemente la relación entre estas tres determinaciones y cómo termina en el capital. Claro, primero la diferencia entre dinero y capital, creo que está clara, primero que el capital es una relación social, el capital es una relación social y por lo tanto una relación social que establece unas relaciones de explotación y de poder entre distintas clases sociales y que todo dinero no es capital, es evidente. Claro, Marx establece aquí de una manera muy... Y por eso es importante el texto de los Grundises, porque lo establece de una manera más rica en cuanto al fetichismo del dinero y en cuanto a ética política, esta parte del dinero, y entonces establece estas tres determinaciones del dinero que luego en el capital se amplían, se amplían brevemente en el sentido de que él también habla del dinero como patrón de precios, habla también del dinero como moneda mundial, habla también del dinero un poco como dinero-moneda, lo amplía y lo concreta. Claro, y prepara el terreno para hablar del dinero como capital. Este atesoramiento, esta necesidad de que el dinero siga reproduciendo un sistema de clases, es muy importante tenerlo en cuenta, porque si tú únicamente atesoras, claro, podemos... digamos, cuál es la manera de reproducirse como clase social capitalista. La manera de reproducirse es a través de la producción, es a través del plus trabajo, y eso se hace volviendo a meter el dinero en el sistema de producción, es decir, en la circulación. No, yo iba a decir algo sobre el estilo de Marx. A veces parece barroco, ¿no? Y es cierto, digamos, aún más barroco el tratamiento del dinero en los países, que tanto en crítica de la economía política de 59 como en el capital. Pero me parece que este método, aunque puede parecer barroco, es necesario. Marx sacó conclusiones con mucha más profundidad. Y si tú miras a la economía burguesa, para tomar un ejemplo, tengo un tomo de Paul Samuelson, el dinero es una cosa sencilla, ¿no? Que no tiene mucho protagonismo en la economía. Y algunas definiciones que ofrece Samuelson de la economía ni siquiera incluyen dinero. La economía es el estudio de la forma en que los hombres eligen la utilización de recursos productivos escasos y limitados. A veces dice que la economía es el estudio de la riqueza, y en ninguno de estos momentos figura el dinero. Entonces, te pregunto como economista, como una persona formada en la economía, si la economía normal que se enseña tiene un tratamiento, ¿cómo es que se trata el dinero? Y si puedes contrastar eso con el tratamiento que da Marx al dinero. Y eso ya será tu intervención de cierre, porque nos quedan un par de minutos solamente. De acuerdo. Claro, la definición de la teoría ortodoxa, y podríamos centrarla en la economía neoclásica y economía keynesiana, y la síntesis neoclásica, para los que tengan un poco de formación económica en ese sentido, pues seguramente las conocerán. El dinero simplemente, o sea, sí que es verdad que tiene las tres funciones, tiene una serie de funciones, pero siempre se acercan, siempre se quedan totalmente en la superficie. Es una unidad de cuenta, es un medio de cambio, y es una unidad de cuenta, es un medio de cambio, y tiene también una forma de determinación de los precios. ¿De acuerdo? Pero se quedan únicamente en la superficie, no se acercan desde la economía política a ver qué relaciones sociales hay, que establecen las distintas evoluciones que ha tenido el dinero. Pero, ¿cuáles son las relaciones de poder que hay detrás del dinero y que determinan sus transformaciones, determinan su papel en la economía? No hay derecho, una de las ideas que se tienen cuando estudias economía, es que el dinero es un simple velo, en el sentido de que, al final, son intercambios de mercancías por mercancías que el dinero no tiene ningún papel. Sin embargo, el dinero es importante. Es muy importante y como demuestra, tanto en el capital y especialmente también en los úndices más. Llegamos hasta el final de este programa 192 de Escuela de Cuadros. Agradecemos al compañero Francisco por compartir el día de hoy con nosotros en este programa. Agradecemos a los compañeros camarógrafos, técnicos, etc., que hacen posible la grabación y difusión de este programa a Vive TV, a Alba TV. Queremos recordarles que pueden encontrar este programa y los anteriores a través de nuestro canal en YouTube, Escuela de Cuadros, y que nos pueden encontrar por las redes sociales a través de Twitter en arroba escuela piso cuadro. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre. Bien seremos. Bien seremos. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Música 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 Música